Era un día alegre. Iba caminando feliz por los habitáculos de mi acogedor hogar. Me siento enfrente de mi ordenador y compruebo mi correo, siempre felizmente poblado de notificaciones de comentarios y suscriptores. Cuando de repente... Esto me ha hecho aprender y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer dos cuentas. Una para los pubs y otra para las animaciones. Si me borra la de los pubs, no peligro a lo demás. Tyler apesta. ¿Qué es lo que hace Duncan? Arrancar hasta el último pelo de mi preciosa cabellera. ¡Qué mierda! ¡Vamos a hacer! ¡Hazlo, Harold! ¡Que podemos perder! ¡Buen ritmo, boxeador! ¡Ganador! ¡Miren eso! ¡El Grandmaster Sonic te ha declarado ganador! ¡Eso es mucho más favorable para mis talentos! Todos piensan que Ficurel con Ruen, como sea. Todo lo que necesito son cuatro votos contra Justin. Lindsay y Bess son fáciles. ¿Y si es Talon y Owen? ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Felicitaciones por una increíble noche de vómitos! Solo queda un malvavisco en este plato. Justin, nos recordaste a todos que la apariencia cuenta y mucho. Y Heather, estás llena de sorpresas. ¡Sas! Pero leer el diario de... ¡Pistro Man! ¡Eso no es bueno! Sin bromas, eso fue realmente cruel. Oh, por favor. Solo dame el malvavisco de una vez. Justin, personalmente pienso que esto está muy mal. Pero esta noche, la belleza no fue suficiente. El último malvavisco es para... Heather. Hora de tomar el bote de los perdedores. ¡Nos vemos, viejo! ¡Pan comido! Si esa malvada piensa que se saldrá con la suya, está muy equivocada. Los cocos. Tú dijiste que habías traído un... ¡Pan com! ¡Chis! Buenas noches para todos. Los cocos. Los cocos. Los cocos. Los cocos. Todos saben que... ¡Guen. распaste 시간! Es como decir novio, novia. Póngale, 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 ¿qué? Tóngale, póngale, 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 qué? Because you too... ex se ve de shit bits. Los cocos. ¡Eso no es bueno! Emos- ...emos. Emos- ... ...membrillo. ...